Desde hace mucho tiempo, el Instituto Superior Tecnológico Público José Pardo, dejó de ser el instituto emblema del Perú. A lo largo de los últimos 25 años, ha ido decayendo por diversos motivos, y hoy la situación es distinta a esa época. Hace tres años, el programa matutino Buenos Días, Perú, presentó un informe donde mostraba la situación del instituto. Treinta años atrás que ya no funciona. ¿Y ahora eso está destinado para qué? No, está inhabilitado. El auditorio también está cerrado. Visitamos las diferentes áreas y talleres del instituto. Aquí, al taller de mecánica, llegaron nuevos equipos. Sin embargo, aún se cuenta con maquinaria de la década del 70. Nuestros jóvenes tienen que estar habituados a trabajar con máquinas antiguas y con máquinas modernas. Y vemos que todavía mucha industria, en especial los talleres pequeños, conservan todavía estas máquinas. Aquí en el aula de computación, este profesor nos dice claramente cuál es el problema principal del instituto. Queremos mejorar algunas cosas y esto se demora por una cuestión meramente burocrática. Hay voluntad, hay material humano, hay capacidad, hay conocimiento, pero a veces la capacidad de gestión fuera del instituto es la que nos entorpece para un crecimiento mayor. En el presente año, el director del instituto, Ramiro Flores, concedió una entrevista a Radio Miraflores, donde declara la situación actual del instituto. Este es un instituto que tiene 30.000 metros cuadrados, tiene 3 hectáreas, tiene una parte monumental, tiene 1.200 alumnos. La formación de los jóvenes que ahí están son de sectores C, D y E, y la mayoría de ellos va, arma su empresa con 3 años de estudio. Si te imaginaras, Diego, por un momento, la hija o el hijo de la señora que vende chicha en la parada, o el que vende tamal, o del panadero, o del microbusero, los hijos de esos señores están ahí. Y muchos de ellos, después que concluyen los 3 años, logran que esas familias se revitalicen y logren el grado de desarrollo. Porque los chicos salen con un grado de profesionales técnicos que son reconocidos en el mercado. Entonces, esta es una gran oportunidad para los jóvenes, y los jóvenes de escasos recursos que no tienen posibilidades, inclusive los becamos a los mejores estudiantes que no pagan matrícula, que no pagan una serie de, digamos, de conceptos que de repente se les puede a ellos exonerar. Y que de hecho los hemos exonerado. Mantenemos, pues, una tasa muy baja, ¿no? La matrícula, menos de 200 soles. No hay otro pago adicional. No pagan más que su matrícula y el derecho exágeno de adicionales, pues, no pagan absolutamente nada. Y aparte, la institución les ofrece laboratorios con equipamiento de última generación. Actualmente, nuestros docentes son capacitados en las mejores instituciones del país. Estamos en una etapa, Diego, de reemprendimiento de la institución. Y cuando hablamos del emprendimiento, hablamos de que también nuestros profesionales que son docentes, también a ellos les estamos dando oportunidades. Porque si yo los capacito en ESAN, en TECSUB, los capacito en grandes instituciones, ellos vuelven con un valor agregado que también nuestros docentes son llamados por las empresas privadas para que puedan brindar sus servicios. Entonces, hacemos un doble efecto. Primero, que estamos en el tema de capacitación de docentes, que ayuda a levantar el nivel académico de visión. Y en segundo lugar, ese docente ya no solo con el sueldo de repente un poco escaso que da el Estado, también a ellos le llaman otras instituciones donde ellos en sus horas, fuera de su jornada laboral, puedan prestar sus servicios. Entonces, estamos en esa doble etapa. Este auto híbrido es el único que se encuentra dentro de un instituto en el país y sirve para el aprendizaje de los alumnos. Aquí, hay equipos que permiten que el estudiante pueda realizar prácticas de manera directa como si estuviera trabajando en una empresa de mecánica automotriz. Las otras especialidades no han tenido el apoyo debido y, de alguna manera, se encuentran descuadadas. Solo los docentes y alumnos pueden dar una opinión clara sobre el tema. ¿El instituto está apto para poder dar una educación a Correa lo que se debería dar?